Música Oigan señores Puedes ser bonito Pocan todos al sol Que para no dar el sol No hace falta la impidencia Llega un poco mucho ruido Música Llega un poco más Con rima y con agonía Música Puedes ser bonito ascenso Alerra y con agonía Música Música Con rima y con agonía Música Puedes ser bonito ascenso Alerra y con agonía Música 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 Música